Bueno, vení vos, Karen, a vos, a vos. Hablá más fuerte. Ya estoy viejo y digo, aquí pavada. Siempre hablaste pavada, pero no es... Hablaste viejo. Encima la pavada estoy viejo. Bueno, hicimos todos los argumentos, pero no es que te doy tanto y ya arreglamos. Hizo dos o tres ofertas, creíamos que no era conveniente. Bueno, es decir, que la negociación vino con una oferta que de entrada no nos gustó. Hablamos, dialogamos varias, hay algunas propuestas que dimos nosotros. La intención de ambas partes era de no terminar en conflicto por una chirona más, una chirona menos. Entendíamos nuevamente, nos recalcó la parte política que tiene desde el presentismo, desde no superar el 20% en el año, la directiva que tienen, de hecho, se ha dado actualmente, yo les conté lo de Guaminí, con un 4,400 pesos, y el 10 en julio, Patagones también arregló el 10 y 15, Dorrego arregló con el 15%, es decir, me va a aclarar, desde el Ministerio de la Nación, la baja de línea para todos los municipios. Que no sé si lo van a lograr, lo van a lograr en algunos casos, que los gremios sean fuertes, como es el caso de este. Que superamos esa directiva nacional, porque el gremio, más o menos constituido, más o menos aguerrido, va a superar los parámetros que dio la Nación. En definitiva, lo mejor que pudimos lograr desde las varias propuestas de ellos y nuestras, con toda la buena intención ellos de tratar de arreglar, les voy a repetir, y tratando de acomodar los productos con nosotros y de la población a la Nación. ¿Ustedes recuerdan la propuesta anterior? Que era 440 al presentismo, el 10% en marzo y el 5% en mayo. Fue la última, ¿se acuerdan? Que se rechazó. ¿Qué es la que supera esta oferta? Que sigue manteniendo los 440 pesos, a los desventos de que los compañeros tengan una suma, los de abajo, 440 en febrero. ¿Retroactivo en febrero? ¿Retroactivo en febrero? Cuando digo en febrero, lo vamos a cobrar el mes que viene. Todo. Y el 10% en febrero. Retroactivo también. En febrero. Quiere decir que el mes que viene van a cobrar los 400 retroactivos del presentismo, el 10% en plata van a cobrar el 20% y 800 más. Más o menos, ¿se entiende eso? Y el 5% de mayo pasó a junio. Lo que pasa es que está dentro de la guinando. ¿Por qué el paso a junio? Por el hecho de que ahorra, se ahorra un poco, se impuso más plata, pero bueno, la diferencia... Quedamos a hablar que en el mes siguiente, después de julio o agosto, sentarnos que ya creemos que la economía va a estar medianamente asentada y creemos que en el segundo semestre podramos hablar del número nuevamente y creemos que no se va a desfasar el presupuesto si seguimos con el mismo nivel de gasto en todo, en sueldo como en compra. El intendente nos acaba de decir que ya este mes se notaron los niveles de gasto bastante aceptables, se redujo mucho. Si seguimos ese parámetro, más lo que va a venir más de la economía por el IVA y todo eso, creemos que vamos a tener muy sustentable el presupuesto desde junio a... No hablamos de número, por supuesto, porque no podemos hacer, pero creemos... Estamos esperanzados. Así que nos vamos a asentar en julio para ver cuándo se puede dar un aumento de sueldo. Eso lo habíamos hablado. Y esos corrimientos le dio para que el intendente de última nos está dando nuevamente un 20%, se lo tardará en porcentaje, y nos adelantó un mes porque nosotros lo que hicimos es que nosotros el mes que viene, hoy ya tendríamos, este mes tendríamos que haber con unos mangos más. Pero bueno, por esto de reunir en el último momento y por esto de las cosas que vinieron pasando, no lo podemos curar. El mes que viene vamos a pagar lo que quedemos dando este mes, más o menos, ¿me entiendes? Parece que no, pero el 10% que él adelantó de marzo a febrero son 700 y pico mil pesos. Cuando habla de mensual, por eso que nos pidió trasladar de mayo a junio, no es porque nosotros en mayo ya no nos va a alcanzar la plata, para junio tampoco nos va a alcanzar la plata. Y ese 5% no va a satisfacer tampoco, pero bueno. Es junio. ¿Se entiende? Los 440, yo que no digo 440 y 540 para las de 48 horas, no digo enfermera, 48 horas. Esa diferencia horaria son 540 y 440. El 10% en febrero, así que el mes que viene lo vamos a curar los dos meses juntos, y el 5% en junio. Se corrió mayo a junio. Gracias. 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 Gracias.